Creo que era el SARS, y tenía que ver con las aves y comer comida bien cocida, etcétera, etcétera. ¿Por qué sucede esto en China? ¿Por qué se originan estos virus allí? Es la pregunta, ¿cierto, Guillermo? Ya. La razón, y esto lo han estudiado muy bien, es que en la China, en esa parte del sur en donde estuviste, en las zonas rurales de esa parte de China, es uno de los lugares en los que la gente convive mucho con los animales, pero muy directamente. Entonces, los campesinos chinos de esa zona, Guillermo, tienen al cerdo en el comedor de su casa, y allí está el pato, y allí están los perros, y están los gatos. Es decir, hay una posibilidad, biológicamente hablando, muy grande para que un virus pase del ser humano al cerdo, del cerdo al pato, y del pato al perro, y así de esta manera se piensa que es en ese intercambio de especies, Guillermo, que los virus logran mutar y aparecen este tipo de cosas. ¿Cómo se contagia el coronavirus? A ver, los coronavirus, como lo comentamos antes, son una familia de virus muy grandes que causan infecciones respiratorias. La mayor parte de ellas, Guillermo, son infecciones respiratorias altas, es decir, de la nariz, de la garganta, y que ya pueden llegar a los bronquios. Pero en algunos casos, como en este brote, han causado graves neumonías. Y aquí esto es lo preocupante de todo esto, es que ya hoy día se ha manifestado el jefe de un grupo de expertos en la China diciendo que se ha demostrado contagio de humanos a humanos. Esto es muy preocupante, porque no solamente se han contagiado familiares de personas que estaban con la enfermedad, sino también personal médico que había atendido. Entonces, estos coronavirus causan infecciones respiratorias y tienen esa facilidad de transmitirse de persona a persona a través de la tos y el estornudo. ¿Cómo se puede vencer al coronavirus una vez que está establecida esta gripe tan fuerte en un ser humano? Sí, es una pregunta muy difícil y la respuesta es que es muy difícil, es sumamente difícil. Cada vez que nos enfrentamos con una enfermedad de tipo respiratorio que se transmite por la vía respiratoria, las medidas de precaución son muy difíciles y lo que establece el manual, digamos, de operaciones es el aislamiento de los casos nuevos. Cuanto más casos nuevos se aíslen, va a ser mejor. Pero imagínate que empiecen a aparecer cientos, miles, decenas de miles de casos, Guillermo, va a ser imposible que se pueda hacer cuarentena en todos ellos. Y ¿sabes qué? Otra noticia, Guillermo, es que hoy día el presidente Xi Jinping, mira, es raro que un presidente salga en el noticiero de la tarde en la China, él ha salido diciendo esto es serio. ¿Y sabes por qué, Guillermo? Porque está empezando el año nuevo lunar en la China y se va a producir en un mes la migración humana más grande en el planeta. Más de 3 mil millones de viajes se van a producir en la China por este año nuevo lunar. Entonces, fíjate la enorme oportunidad que va a haber para que un virus respiratorio pueda pasar de persona a persona. Y voy a insistir un poquito más, doctor. Es decir, ¿no hay antibióticos que puedan vencer este virus hoy? Buena pregunta. No. Los antibióticos solo funcionan contra bacterias, no contra virus. Existen medicamentos que se llaman antivirales, los cuales no tienen un efecto específico y lo que hacen la mayor parte de los antivirales, como el Tamiflu, por ejemplo, que se usa para la gripe, es que bajan un poco la intensidad, pero no llegan a curar. De tal modo que un virus, Guillermo, es una amenaza muy grande para la humanidad. Por eso estamos hablando de esto y por eso es que todo el mundo está nervioso, porque nos trae, como dijimos también la semana pasada, a la memoria lo que ocurrió en 1918, en el que antes de aviones, antes de los vuelos, ya 90 millones de personas murieron en el mundo con un respiratorio. ¡Qué horror! Ahora, doctor, entonces cuando el médico le dice esta es una cuestión viral, ¿ahí no hay antibiótico que valga? Tengo 55 años, recién me acabo de enterar, ¿eh? Pues bueno, sí, así es. Las abuelitas lo sabían, tu abuelita lo sabía probablemente, Guillermo, cuando las abuelitas decían, varicela, a la cama, sarampión, a la cama, gripe, a la cama, eso se cura solo, lo vamos a cuidar. La única enfermedad viral que, digamos, no tiene curación, pero un control muy bueno, son dos enfermedades hasta ahora, el HIV, de la que hemos comentado aquí en el programa, con estos medicamentos antirretrovirales, que bajan tanto la carga del virus, que ya no se puede contagiar, pero no lo curan, y el otro es de la hepatitis C, que igual baja muchísimo la carga viral, se piensa que estos pacientes pueden quedar sin efecto del virus, de la hepatitis C, pero los demás virus, Guillermo, no tenemos remedio contra ellos.